Los cargos de jefe de Estado Mayor General e Inspector General son designados en estricto orden, antigüedad y mérito. Respetar el escalafón es parte fundamental del respeto a nuestra Policía Nacional. A poco más de un mes de jurar como Ministro del Interior, Willy Huerta Olivas fue interpelado por el Congreso y respondió 12 preguntas sobre los abruptos y extraños cambios en altos cargos policiales y sobre todo por las maniobras ordenadas desde Palacio para remover del cargo al coronel Harvey Colchado. Y es que, como se recuerda, el 9 de agosto el coronel Harvey Colchado y su equipo especial allanaron Palacio para buscar y capturar a Jennifer Paredes, algo que en ese momento no se logró porque, todo indica, el presidente lo impidió. Acá nadie se va, acá nos quedamos todos a construir Perú, nadie se puede ir. No sea usted tan complaciente con los deseos del presidente, porque es evidente que usted tuvo que hacer los cambios para que pueda ahora el señor Colchado estar en la situación en la que está. El 25 de agosto, Pedro Castillo presentó una denuncia contra Colchado por tres cargos específicos, una supuesta violencia contra otros policías, su presunta participación en actividades políticas y por abuso de autoridad, razón por la cual se le abrieron dos procesos disciplinarios. Esos actos no deben darse. El presidente está desesperado tratando de buscar su protección ante las denuncias fiscales que tiene en este momento. Y en vez de ir a la fiscalía a responder, va a quedarse callado. Eso es muestra de culpabilidad. El ministro del Interior también respondió sobre los sospechosos y sorpresivos cambios en puestos claves de la policía. Uno de ellos fue el caso del comandante general Luis Alberto Vera Llerena, quien fue pasado al retiro y en su lugar colocaron al teniente general Raúl Enrique Alfaro Alvarado. Todos estos cambios se hicieron a los pocos días de que Pedro Castillo presentara la denuncia contra el coronel Harvey Colchado. Con relación a cambios al interior de nuestra Policía Nacional de Perú, debo aclarar que en respeto y restrito a su institucionalidad, y desde mi cargo como ministro interior, no promuevo ni mucho menos dispongo cambio alguno. Los hechos demuestran que hay una intención por parte del gobierno de controlar la policía. Al cierre de este informe, el debate en el Congreso continuaba y se evaluaba una posible censura al ministro del Interior.